Estas viendo Zona Country TV En el tributo a los iconos de la música country, Gisela Calabrese, Ande Masjoganis Ah, vamos a hacer un tema, es verdad que yo lo conocí por ella, entonces vale igual, pero es de Willie Nelson, Greicy Así que vamos con Greicy 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 So long Lee I am Greicy 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 So ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I'm crazy for you For thinking that my love can hold you I am crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you Crazy for thinking that my love can hold you I am crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for loving you I'm crazy for you I'm crazy for you De a poco nosotros somos una bandita muy nueva, un dúo nuevo, Sincerus, nos pueden buscar Y bueno, nos vamos uniendo a esta hermosa comunión que es el country y de a poquito integrándonos La verdad que sí, súmense Es muy agradable, es una familia muy hermosa Y bueno, nada, disfrutando del día La verdad, hermosas voces hoy Esto es hermoso para los que no lo conocen, la mano sentado, ¿no? Este es hermoso, él es un hermano hermoso Muy bien, vamos Vamos a las claves más Beat by beat with a brazen cup When the lights don't blow And the music hard Dancing, tuning free And then I'm head of the floor When that song keeps overheat I won't stop by the rock and steel I've got a louder rhythm in my soul ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!